Amigos y amigas de Turistian de El Salvador, nos hemos trasladado hasta Aguilares para darles a conocer una excelente opción en vinos y cervezas artesanales. Amigos y amigas de Turistian de El Salvador, nos encontramos con Don Xavier Deras, que nos va a comentar un poco de Zaret. Cuéntenos, Don Xavier, ¿qué es Zaret? Bueno, sí, Zaret es una empresa, bueno, no se puede llamar una empresa, sino que algo que surgió con el nombre Deras, Zaret, poniendo reversivamente el apellido, ahí nace Zaret. Zaret, luego Zaret significa lo que es una cerveza y un vino hecho en casa para llevárselo a toda nuestra gente de todo El Salvador y afuera de El Salvador, eso es Zaret. ¿Algo que nos diferencia de las que encontramos? Una de las cosas que nos diferencia, que yo revivo lo que es algo histórico, basándolo en los 1800 con cervezas históricas alemanas hechas aquí en El Salvador, que son cervezas donde te va a transformar tu momento en una historia con un amigo, con tu esposa, con tu novia, con quien tú quieras disfrutar y pasar un buen momento y apreciar aquellos aromas y sabores que una cerveza industrial no los tiene. ¿Los nombres de dónde sirven? Bueno, con respecto a lo que es los nombres, a la última pregunta, son unos nombres, digamos, empíricos que nosotros ocupamos aquí en El Salvador, como la guía, en los 80, nosotros en vez de decir, hey, no seas ridículo o no seas bruto, tonto, uno le decía a su amigo, hey, no seas guío. Entonces, por eso tenemos la cerveza, la guía, luego tenemos la cachimbona, porque si nosotros nos vamos en los 80, cuando nuestros ancestros decían, ¿cómo estás? Cachimbón. Entonces, cachimbón es un sindónimo de aquella persona que se encuentra espectacularmente bien, sindónimo salvadoreños, de ahí viene lo que es el nombre de la cerveza, la... ¿Salada? Salada, bueno, vamos a la cerveza, la salada, cuando nosotros hacemos algo o nos va mal o algo está de mala suerte, vos sos un salado. Entonces, salado y luego tenemos la buchinchera, tú sabes que nosotros los salvadoreños somos metidos y andamos metiendo todo, digamos, nuestro cuerpo, desde la boca, los ojos, la nariz, en las cosas que no nos importan, somos buchincheros y tratamos la manera de llamar la atención, de ahí viene el buchinche. Luego tenemos la última cerveza, que es la prohibida. Esta cerveza es una cerveza smash, siempre muy histórica y le puse prohibida, es porque en la ley de pureza alemana ellos prohibieron la creación de cervezas. Entonces, hubo un conde, un rey en Alemania que él puso una regla. Entonces, como son cervezas que uno tiene que pedir permiso a Alemania para poderla elaborar, viene yo este, agarré la prohibición de hacerla. ¿Vinos? ¿Qué tipos de vinos tenemos? Sí, fíjate que con los vinos, tenemos vino de jengibre, tenemos vino de frutos tropicales, que viene y nos encierra ciertos tipos de frutas de temporada de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Si tú querías disfrutar una piña, un melocotón, que se da en las partes altas de, ya sea a taco o la palma, que se dan melocotones, vine yo, hice un combo, una combinación de todas estas frutas y elaborar este vino. Luego tenemos el vino de jamaica, con un vermouth, con un toque de un vermouth, es como un ajenjo, que es algo amargo agrio, eso te ayuda mucho para la flora intestinal. Y luego tenemos el vino de jengibre y tenemos vino de papaya, vino de este, también de carao, que es muy aromático. La verdad que son muy buenos, nosotros ya degustamos y se los recomendamos. Sinceramente no elaboramos cervejas, sino que lo que elaboramos es pasión, aroma y sabor, y un buen momento, con una historia al final. Excelente, gracias por compartir con nosotros de este conocimiento, de esta experiencia. Les dejamos ahí en las redes sociales y el contacto para que puedan localizarlos. Y recuerden que si ustedes prueban vinos y cervezas Zaret, no se van a arrepentir. Amigos y amigas de Turición de El Salvador desde el Taller de Zaret, nos despedimos sin hacerles la atenta invitación a que prueben sus productos, contacten a Osavier para mayor información. Bueno, sí, muchísimas gracias por esta entrevista y por este momento y por este placer que hemos estado disfrutando. Y también llevarles a ustedes un producto, yo sé que vinos hay, miles de vinos, cerveza hay, pero lo único que Zaret marca la diferencia. 100% artesanal, hecho en casa.